A ver, vamos, primero, enfáticamente no, y mi trayectoria, mi recorrido en todo mi ámbito profesional siempre ha sido intachable, y así lo llevo, y así se harán, y así espero el resto de mis días que sean así, porque mi nombre es mi herencia que voy a dejar a mis hijos. Sí fue sorprendente, por supuesto, porque no estoy acostumbrado a este tipo de ataques, pero de una u otra forma siempre digo, al hacer las cosas bien, al estar con una administración y en mostrar la transparencia, tanto el señor gobernador como mi persona no creíamos que íbamos a estar en este tipo de situaciones. ¿El número que aparece ahí nunca fue suyo? El número telefónico, de hecho, no puedo hacer ese pronunciamiento, solo puedo decirle que enfáticamente es un no, pero que yo tome las medidas legales pertinentes, porque es lo más sagrado que todo ser humano podemos tocar, el nombre, es mi patrimonio invaluable el que yo tengo. Entonces, obviamente, mi reacción fue, vuelvo y repito, o sea, jamás he estado en un tema así. ¿Jamás ha pedido dinero? Jamás he pedido dinero, por Dios, de hecho, todos quienes conocen de mi trayectoria, quienes están dentro de mi círculo económico, social, laboral, saben muy bien quién son. No he escuchado audios suyos, pero hay personas que dicen que tienen audios inclusive. O sea, yo les invito, yo les invito y tal, con la misma línea que tenemos con el señor gobernador, licenciado Santiago Malo, háganlo, preséntenlo en fiscalía, porque la persona más interesada de escuchar un supuesto audio que me inculpe o que haga eso sería yo, háganlo. De hecho, me ayudarían a mí bastante en poder transparentar todo este tema. Si no fue usted, ¿de dónde cree que nace este ataque? Vuelvo y repito, créanme, como les voy a hablar como ser humano, una de las cosas que yo tengo un filtro es mi higiene mental. Si yo realmente me pusiera a pensar, a ver estas mentes maquiavélicas, realmente yo perdería mi paz. Y eso es algo que yo cuido bastante. ¿Qué tipo de denuncia? En mi entorno, de mi familia, de mi casa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, y siempre busco eso, una paz, el poder de vivir en paz y ganarme la vida como Dios manda. ¿Qué denuncia? De la forma honesta y de la forma correcta. ¿En la fiscalía? ¿Cómo consta la denuncia? Vuelvo y repito, eso es una suplantación de identidad. Tengo entendido, para mí todo esto es nuevo, no soy el primer actor o funcionario que le han puesto en este tipo de situaciones, pero estoy muy clara y estoy muy segura que voy a salir victoriosa en este tema. ¿No gestiona usted o gestiona usted el tema de puestos? Imposible. ¿Qué facturas políticas? ¿Usted no revisa las carpetas? Le voy a decir en este sentido, señor periodista. Quienes actúan y que gozamos de una trayectoria técnica, existe una normativa legal vigente, existe un marco jurídico y existen los procesos a seguir. Esto es el Departamento del Talento Humano y la única persona que puede tomar una decisión en esto es el señor gobernador. Las jefaturas, jamás, las jefaturas políticas estamos en la capacidad y ver de acuerdo a nuestro estatuto, a nuestras competencias y verificar que las políticas en territorio, salud, vivienda, seguridad, sean implementadas, sean eficientes o se tomen los correctivos. Ahora, si no es usted, entonces, ¿por qué se la nombra en otros documentos más que le han hecho llegar al mismo señor gobernador? Claro, usted y la jefa administrativa la señalan como los que ciernen o los que filtran las carpetas para los jefes políticos y los tenientes políticos. Una cosa es el tema de los chats y otra cosa es los documentos formales que dan indicio a una alerta al señor gobernador. Entonces, ¿por qué tantas personas la señalan a usted y a la jefa administrativa? O sea, señor periodista, desconozco de dónde dice usted los tantos documentos, porque créame que a este despacho no ha llegado los tantos documentos. Lo que sí les puedo decir es que la gobernación y en sí el gobierno ha tenido este tipo de ataques. No hay cómo minimizar, y vuelvo y repito, estamos hablando de mi nombre y de mi honra, y eso es jamás, jamás, es negociable y no lo voy a minimizar. Pero no, la persona que quien le está hablando tiene una especialidad en tema de talento humano, y una de las cosas de las que yo velo es por el clima laboral. De hecho, las primeras prácticas que se hacen en administración es que viene alguien y procuran desvincular a todas las personas. Al contrario, hay que ser técnicos, hay que ser especialistas. Hay funcionarios, yo no laboro con talento humano. ¿Y qué es lo que hace usted? Las cosas, soy jefa política, vuelvo y repito, cuáles son las actividades que tiene un jefe político, tiene que velar por las políticas del territorio. Las carpetas no las reviso yo, no las obtengo yo, no recluto yo, porque eso no está dentro del marco de mis competencias. Si no es más compañeros, amigos... ¿Una de las noticias que se decía es que usted tiene una relación de familia con la esposa del señor gobernador? No sé si tal vez de ahí no se... ¿De familia? No, no, si quiere saque todo mi tema, mi árbol que me aléjico. No, lo que sí puedo decir es que tengo una relación muy buena, y las personas que han laborado conmigo, las personas que tienen alguna relación conmigo es buena, porque de eso se trata mi vida, de tener relaciones saludables. Ese es el marco...